Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Hard Random Lock y vamos a continuar donde estuvimos en el episodio anterior y visitamos lo que es aquí Ciudad Celeste entonces vamos a pasar acá al... ay ya no hay desafío ok vamos a andar por acá vamos a llegar ahora si que cerca de donde está Misty para para ir desbloqueando esa parte pero vamos a... primer Pokémon de ruta es Nitales me gusta tiene rompe moldes muy bien pico taladro ok dislumbrar la paralizamos vamos a ponerle una Ultra Ball no se capturó uso de excavar ok cuidado no se puede ok vamos a sacar a... a Us excavar ok vamos a usar la... Ocaso ocasionalmente Ocaso Ball vamos a hacerle... Contoneo que se pegue un poquito vamos a ver está paralizado ok Castle Ball 2 y no 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 se hiere vientos a ver si con eso ya se captura listo ahí está capturado ok vamos a ponerle Mote si y se va a llamar Rata ahí está ok vamos a pasar por acá vamos a ver que show vemos por acá ah podemos ir a hacerlo de como se llama los no del ratero para entrar al gimnasio de Ciudad Celeste vamos por acá no me interesa José R a ver ok vamos a vamos a entrar acá vamos a cambiar de Pokémon es débil mover pantalla 1 cartaflores sacar amiga ok salir salir a ver ahí está por acá un diglet camina bien vamos por acá y pues vamos a combatir contra este Cotín un poco resplandor ok ahí está nos saca Banet que que chistoso de que salgan las evoluciones así seguiditas no 800 de esta experiencia el primero que combate ok hot 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 pero vamos a hacerle golpe bajo nos hizo cuidado 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 ok 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 Pero si es Ah es más otra Un meteoro Y allí está Ah que coraje Acabamos de perder Otra vida más Y Us no aprende ningún buen ataque Es lo malo Hierba blanca Aquí ya capturamos En esta ruta Y salió Jinx Pero quiero ir a dejar A Aolia de una vez Que sea débil Muertos Vamos a pasar a Aolia aquí Quitamos el objeto Vamos a sacar Me gusta más rata Para esto No tengo palabras Aquí Magneson Ya capturamos Es legendario Slatias Ah que coraje Otra vez Slatias No es muy seguido No es muy seguido La tia Ruta 10 Primero Pokémon de derrota Es Bronzor No tengo yo un Bronzor Me di cuenta Capturate No me gusta No me gusta Para nada Esta captura Voy a Debelear a Weasel Y me voy a quedar Voy a quedar con Weasel Y con Este se va a llamar José Voy a quedar con Weasel Y con Ninetales Me hubiera gustado más este La central eléctrica A donde vamos a ir a parar Ok Esto no se quedará así ¿Cómo se atreve a derrota? A ver Que dicen Tengo noticias De Ciudad de Lees ¿Verdad? Claro Claro Para eso me pueden tener Rayquaza Vamos para acá Vamos a agarrar Esos dos objetos El de arriba Y este Vaya frambú Cabeza Susen A ver Eso Acá Eso si me interesa Bueno Yorkie Exacto Me guardaré El ataque Ok Vamos por acá No sabía que estaba Este cote aquí Toxicroak Sale puño Sombra Hay que tener cuidado Porque si nos hace un ataque Tipo lucha Si nos puede destrozar De un solo golpe Ese fue crítico Mátigo Chalala 800 Kron Otra vez Vamos a cambiar Y ojalá hubiera estado aquí La otra Chica Con un golpe Queda Y de igualdad Uy Bartolo Ah Galeid El señor Galeid Mejor prefiero cambiar aquí Movimiento Golpe bajo Movimiento Vamos a hacerle Deseo oculto Uy Ya me había asustado Puño de sombra Y se quedó un PS Acoyet Ahí está 800 Nivel 51 Otra vez Vamos a hacerle Acoyet Para que no sea No sea más rápido Que nosotros Acoyet Y ahí estás Está aquí Big error Oyen You Olvidar Que me Haves visto Ok Tú ver Oír Y saber Nada Bye Bye Goodbye ¿Dónde dejó El desgraciado Esto Vamos a ver ¿Por qué no me lo encontraba? A ver Vamos a ver Parra acá Bueno Bueno lo vamos a dejar aquí Y ya en el siguiente capítulo Ya checamos Nos enfrentamos al Bistie Y ya estarán Todos leveleados ¿Va? Muy bien Recuerda dar like Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Bye 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 Bye